Después de todas las fiestas del mes de Tishrei, comenzamos nuevamente a leer la Torah. La primer parayá de la Torah es Parshat Prezis, tiene muchísimos, muchísimos asuntos, detalles, ideas, conceptos, enseñanzas, pero me parece interesante detenernos por lo menos en la primer palabra. Y dentro de la primer palabra, el primer concepto que trae Rashi, el comentarista, por excelencia de la Torah, Ravishlom Yitzhakim, vivió en Francia en el año 1100, que nos explica no tanto la sintaxis de la primer palabra, estos son los posteriores comentarios que trae, sino que nos explica una apertura general, una introducción general a todo, no solamente la parayá de Prezis, sino a todo el libro de Prezis, a todo el primer libro de la Torah. Y Rashi comenta lo siguiente, es sabido que el comienzo de la Torah es el relato de la creación, y luego, tras el relato de la creación, empieza la Torah a contar la historia de la humanidad, con el primer hombre, la primera mujer, Cain, Hebel, etc., y luego llega la historia de Abraham, la historia de Yitzhak, y la historia de Yaacov. El primer libro de la Torah, termina con la historia de Yaacov en Egipto, a punto de fallecer, él bendice a sus hijos, las doce tribus del pueblo judío, etc., este es el primer libro de la Torah. El comienzo es con el relato de la creación, y Rashi se pregunta, el comentarista se pregunta al comienzo de su comentario, ¿por qué la Torah tenía que empezar con este libro de Prezis?, ¿por qué tenía que empezar la Torah con el relato de la creación? La Torah, la palabra Torah, está muy relacionada en hebreo con la palabra Hora-Ah, Hora-Ah quiere decir enseñanza, la Torah es un libro de enseñanzas, es un libro de instrucciones sobre cómo un Yehudí tiene que vivir su vida, y más aún, tiene un mensaje universal para todas las naciones del mundo, los siete preceptos universales de Penei-Nos, ¿cómo es conocido? Ahora bien, si la Torah es un libro de instrucciones, ¿por qué no empezó con la primera instrucción? La primera instrucción que vemos claramente escrita en la Torah, que Dios le dice a Moshe para transmitir al pueblo judío, es en el libro de Shemot, en el segundo libro de la Torah, este mes será para ustedes el primer mes, etc., o sea, armar un calendario, como te ha explicado en otro video, qué significa el calendario judío, etc. Ahora bien, ¿por qué empezó la Torah con el relato de la creación? Debería haber empezado con el relato de la primer mitzvá, el primer precepto, la primera instrucción, y Rashi contesta, y dice así, para que sepamos que Dios es el que creó la tierra, y Él hace con su tierra lo que quiere, Él le dio la tierra de Israel en particular, a los siete pueblos de Knaan, y Él le quitó esa tierra a los siete pueblos de Knaan, y se la dio al pueblo judío. O sea, lo que está diciendo Rashi, es un mensaje extremadamente profundo, extremadamente poderoso, el hecho de que el pueblo judío reclama la tierra de Israel, no es porque nos gusta, no es por tradiciones, no es por una cultura, es porque Dios nos entregó la tierra de Israel, y así empieza la Torah, la Torah empieza con el relato de la creación, para que sepamos que la creación le pertenece a Dios, y Él le dio al pueblo judío la tierra de Israel. ¿Cómo vemos que Dios le dio al pueblo judío la tierra de Israel? Pues, avanzamos en el libro de Bredis, en el primer libro de la Torah, y Dios le promete esa tierra a Abraham, Abraham Avinu, nuestro patriarca, y Abraham tuvo varios hijos, pero entre sus hijos tuvo Yitzhak, y la Torah dice, Yitzhak va a ser tu descendencia, el resto de los hijos, Ishmael primero, y después tuvo seis hijos más, el resto de los hijos no son la verdadera descendencia de Abraham, y después Yitzhak también tuvo hijos, tuvo a Isaf y a Yaacov, y Yitzhak selecciona a Yaacov, bendice a Yaacov, y le da la herencia que le dio a su padre Abraham, Dios le promete la tierra de Israel a Abraham, se la promete a Yitzhak, y luego se la promete a Yaacov, a tu descendencia le voy a dar esta tierra, quiere decir, que de vuelta, el reclamo de la tierra de Israel, por parte del pueblo judío, es un reclamo que surge de la Torah mismo, esa tierra es nuestra tierra, porque Dios nos dio esa tierra, ah, y alguien va a decir, antes estaba en manos de otros pueblos, pues Dios se la dio a esos pueblos, se la quitó a esos pueblos y nos dio esa tierra a nosotros, esta es la razón, explica Rashi, por la cual la Torah empieza con el relato de la creación en particular, ahora bien, esto no solamente tiene una enseñanza, digamos, geopolítica, que entre paréntesis, cuando el pueblo judío entra en la tierra de Israel con Yeshua Bin Nun, el pueblo judío se asienta en esa tierra, construyen un Beis Amikdash, un templo, y están aproximadamente mil años en esa tierra, con el templo construido duró 410 años, luego los babilonios conquistan este templo, y exilian al pueblo judío a Babilonia durante 70 años, el pueblo judío retorna a Eretz y Israel en la tierra de Israel, construye el segundo templo que duró 420 años, que destruyen los romanos alrededor del año 70 de la era común, nunca dejó de haber un asentamiento judío en la tierra de Israel, quiere decir que esa tierra es nuestra, porque Dios nos dio esa tierra, y porque siempre estuvimos asentados ahí, incluso antes de que existan otros pueblos que también reclaman la misma tierra, cerramos paréntesis, esto no solamente es una cuestión geopolítica, sino que también tiene una enseñanza en el servicio a Dios. La idea de la conquista de la tierra de Israel es el concepto de transformar el mundo que tenemos a nuestro alrededor, de un mundo mundano, valga la redundancia, ordinario, en algo santo, es utilizar las cosas mundanas del mundo para el servicio a Dios, transformando esas cosas del mundo, normal digamos, en algo divino, en algo con una cabana, una intención divina para el servicio a Dios. Esto es lo que nos enseña Rashi al comienzo de la Torá, en la introducción misma, ya nos dice cuál es el motivo, la razón de ser de todo el texto de la Torá, que tengamos el mérito de realmente poder utilizar todo lo que está a nuestro alcance, intelecto, emociones, pensamiento, palabra y acción, e incluso el mundo material, físico, ordinario, que tenemos a nuestro alrededor, en el servicio a Dios, y cuando realmente cada uno de nosotros utilice todo lo que está a su alcance para servir a Dios, es que esto va a refinar el mundo y va a hacer que acelere la avenida de Moshiach rápido nuestros días.